La avalancha de este jueves en barrio Los Montoya, en Salitral de Santana, fue toda una emergencia. Los grandes árboles que arrastró el agua engancharon el tendido eléctrico, dejando la comunidad sin luz. Pero no solo eso, las tuberías se rompieron y los vecinos quedaron sin agua potable. No hay agua. O sea, ahora hay corriente, pero ayer estaba incomunicado, no había agua, luz, teléfono, no había. Que nos hagan hacer llegar agua, aunque sea para recoger, porque estamos sin agua. La luz la podemos suplantar por otro medio, pero el agua es, por ejemplo, no nos dejan salir con el carro, para no estropear el paso y entendemos esa situación, pero por favor que nos la hagan llegar a la casa, aunque sea en baldes. La maquinaria que contrató la Comisión Nacional de Emergencias, limpió los troncos del cauce de la quebrada Canoas. Parte de la casa de Ana Hernández quedó bajo tierra. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Emergencias evalúa lo que pasó y los pasos a seguir. Hay que considerar primero que nada una fuerte pendiente, terrenos de muy fuerte pendiente, suelos geológicamente inestables, junto con lluvias que se han venido presentando desde las últimas semanas en todo el país, lo que genera un proceso de saturación del terreno que sobrepasa la capacidad de retención del mismo. A esto hay que sumarle además un uso del suelo deficiente. Hay zonas agrícolas en pendientes muy altas en ese sector que no deberían estar siendo utilizadas para ese tipo de fin. Hay viviendas que están muy cerca del cauce de la quebrada, así que se juntan todos los elementos. El flujo se da, el deslizamiento se da en la parte alta y esto alimenta un flujo de lodo que se encausa a lo largo de la quebrada Canoas. Los vecinos de barrio Los Montoya se mantienen alertas bajo la amenaza constante del Cerro Chitaría y de una nueva avalancha.